En la delicia de Maite cocinamos flan de huevo con tan solo 3 ingredientes y sin horno Lo ingrediente lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas En un bol vamos a poner los huevos y el azúcar y con una simple varilla vamos a mezclarlo No hace falta batir, simplemente que estén bien mezclado el azúcar con los huevos Cuando los huevos y el azúcar estén bien mezclados vamos a añadir la leche, el tercer ingrediente que nos queda Y volvemos a mezclar El molde que vayamos a utilizar para hacer nuestro flan lo vamos a bañar con el caramelo líquido Como veis, complicación, nada de nada Y ahora con mucho cuidado vamos a poner la mezcla del flan Tapamos con papel de plata o papel de aluminio Que quede bien cerradito Y ahora veréis lo que tenéis que hacer En una olla grande donde nos quepa el molde que vamos a utilizar para hacer el flan Vamos a poner agua hasta que nos llegue a la mitad del molde Lo ponemos a hervir y cuando esté hirviendo bajamos el fuego al mínimo En mi caso sería en el dos en una vitro Metemos como estáis viendo el molde y tapamos Esto lo dejamos durante 50 o 60 minutos Pasado este tiempo probamos a ver si está hecho Simplemente pinchando con un cuchillo si sale limpio es que nuestro flan está listo Lo único que tenemos que hacer ahora es sacarlo y dejarlo que se enfríe totalmente Lo dejamos en la nevera si puede ser de un día para otro muchísimo mejor Y ya desmoldamos y mirad que cosa A partir de ahora ya podemos disfrutar de un flan Que hemos hecho con tan solo 3 ingredientes y sin horno Y mirad que maravilla de corte El flan está perfecto Y es toda una delicia Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este delicioso flan Con tan solo 3 ingredientes y sin horno Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! ¡Gracias!